¡Hola amigos! Ya estamos en un nuevo video, en este video voy a hablar de mi experiencia super malísima que tuve en la plaza de la tecnología, que de tecnología no hay nada pero bueno, en fin, si eres del Estado de México, bueno, de la Ciudad de México me entenderás un poco, bueno, yo les recomiendo que jamás vayan a ese lugar ya, este, tenían, bueno, ya me habían comentado que en ese lugar se da mucho la estafa, el engaño, que no me roban, ni hacen nada y bueno, etcétera, etcétera, pero bueno, yo quise darles la oportunidad porque, pues, también hay que intentar y experimentar con uno mismo pero bueno, en fin, me arrepiento de haber hecho esto porque cuando se descompuso mi laptop, muchos sabrán si ya me siguen de tiempo que se cayó y se estrelló la pantalla pues, mi idea fue irla, pues arreglarse, simplemente le tenían que cambiar la pantalla era lo único que tenían que hacer, porque de hecho todo funcionaba bien en fin, fui, la arreglé, porque casi casi se los di a las primeras personas que vi me dijeron, sí, ahorita en 40 minutos la tienes, ¿cuál? como que luego, luego sospeché algo malo, pero dije, bueno, hay que también creer en las personas, ¿no? bueno, todos merecemos una oportunidad, pero créanme, esos juguetes no van a tener otra en fin, me cobraron, se tardaron más de dos horas, me desesperé total de que me dieron la computadora apagada yo les pregunté que por qué, si la computadora sí servía nada más era cuestión de cambiar la pantalla ya me dieron la explicación de que, que por qué le dieron calor, etcétera, etcétera y que si no, que se iba a quemar el sistema ya saben cómo te enredan esos güeyes, como si de plano no supieras qué onda con la tecnología, ¿no? en fin, dije, bueno, va, voy a creer en ellos, según yo yo ya sabía que algo mal iba ya cuando regresé a casa pues efectivamente no prendí la computadora tuve que regresar al otro día, súper estresado porque también se hicieron bien mensos de que llegas y no te quieren atender pero eso sí, cuando vas por primera vez y te quieren sacar el barro luego, luego te atienden y súper ratas, ¿no? ya saben que también hacen eso de vender su, ¿cómo se llama? teléfonos que van bloqueados o que son robados o que te roban los tuyos descaradamente cuando te dicen que los van a arreglar y que ya no van a quedar y que te los quieren cambiar por otro pues me hicieron algo similar con la computadora me dijeron, no, que no va a quedar que mejor te la compramos o que mejor te la cambiamos por una de menos valor y ya, y te das cuenta que ya valió más todo y pues efectivamente dije, no, pues yo la quiero que quede arreglada y prendida prácticamente porque pues nada más, nada más tenían que cambiar la pantalla era todo lo que tenían que hacer y ya era plan con maña eso y ya dije, ya valió mal esto entonces se las dejé me hice mens un rato porque tenía que hacer otras cosas luego no me daba tiempo de ir por ella y luego me decían que que iban a hacer red temprano entonces por una u otra cosa no iba ya lo estaba dejando como que en el olvido entonces varios amigos me dijeron no, ya ve por tu computadora aunque te la den como te la den bueno, entonces les hice caso fui y pues ya sabrán se fue que te pusieron al pedo esos güeyes un güey bien flaco y otro güey bien gordo bien puteado los dos pero bien mamoncísimos y ya sabes que todos esos güeyes tienen amigos ahí así que me dijeron que no hiciera pedo que porque si no iba a haber desmadre y que a lo mejor me madreaban y yo y como estaba ya bien encabronado no me importó que me dieran entre la mano entre todos pero pues si si me pusieron un poquito al brinco y ya como que le bajaron un poquito y entonces ya fue cuando que me la dieron pero se tardaron igual 4 horas me desesperé total de que les pagué algo que no me dieron porque le volvieron a poner la pantalla rota que tenía bueno estrellada y pues prácticamente nada les regalé el dinero y aparte de todo le sacaron piezas a la computadora o sea eso fue una ojetada pero bueno en fin eso me pasa también por confiar en ese tipo de gente ya sabía que me iban a salir con una mamada así pero pues como lo dije en el principio todos merecemos una oportunidad pero a esos sujetes jamás les voy a volver a dar una oportunidad jamás me vuelvo a parar ahí es más se quiebra la pantalla compro una nueva casi mucho varo pero pues creo que es mejor en fin total de que ya la computadora pues ya se le hizo lo que se pudo y total de que tuve que recuperar bueno si recuperar comprar otras piezas las que le quitaron etcétera etcétera y bueno esa fue la super mega experiencia que tuve con ese tipo de gente que se ponía el brinco y un güey viñango y flaco y el otro güey corto y se sentían los madreadores del distrito ¿no? ah no ciudad de México porque ya no es distrito bueno en fin esa fue la mala pinche experiencia que tuve y hubo un tiempo donde dejé de hacer videos casi como por un mes por la misma situación de que no tenía la computadora entonces no podía editar los videos en fin de hecho sigo sin editarlos por eso lo subo así tal cual pero bueno ya tengo la computadora como tal para subirlos pero el programa no lo he podido descargar también por eso como que me abstuve un rato de subir entrenamientos porque ya iba a empezar a grabar los videos en el gym y por eso me detengo a hacer unos videos ya que no los puedo editar entonces es un gran problema y ahorita no he podido descargar el programa etcétera etcétera por cualquier detalle que pasa de tiempo y etcétera etcétera así que pues este es el gran problema que se ocasionó y que chingue a su madre esos weyes la neta en fin eso es todo lo que les quería contar en este video y no olviden suscribirse comentar y yo creo que nos vemos hasta el próximo que estén de lo mejor y jamás vayan a la plaza de la computación ni a la plaza de la tecnología simplemente te van a robar son la mamada a menos que tengas contactos es como te hacen el paro pero son unos sujetes venden puras mamadas puras cosas descompuestas robadas etcétera o te roban descaradamente ya no sé si también les haya pasado de que luego les quieren vender químicas o que les quieren agregar aplicaciones etcétera etcétera eso nada más son como bueno mentiras para que te chinguen tu dispositivo pero en fin no caigan en esas pendejadas en esa gente tan culera y bueno así les va a ir a ellos en fin nos vemos hasta el siguiente video amigos y que estén de lo mejor vamos a ponernos bien pinches perros mamados bye